Hola Virgo, hoy es domingo 17 de diciembre de 2017 y el dinero se presentará posiblemente en la figura de quien hasta ahora era un verdadero extraño para ti. Escucha sus consejos, pueden ayudarte mucho en el momento de efectuar tus inversiones económicas futuras. Con el movimiento directo del planeta Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, escucharás confesiones de índole sentimental, así que vete preparando para lo inesperado e intenso. Sin embargo, la posición de la luna en este día puede volverte algo terco y esto podría estropear una relación incipiente si no la cuidas adecuadamente. No olvides que el horóscopo y la astrología están para ayudarte a guiar tu vida y no es una sentencia, ya que tú puedes cambiar en base a lo que te suceda. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud no hay excusas para la pereza y la falta de actividad o para comer de forma irregular. Estarás en un momento de aprovechamiento en el cual lograrás muchas cosas positivas para tu salud si pones a funcionar la fuerte voluntad de tu signo virguiano, que además está en alza. En el trabajo, si estás disfrutando de un empleo estable, te encuentras bien protegido, así que nada de temores o sospechas. Si no tienes empleo, entonces dedica tu energía a buscarlo con la seguridad de que lo encontrarás. Revisa clasificados, internet, periódicos y comunícalo a tu entorno de amigos y conocidos por si se enterasen de algo. No esperes más, ya que pronto lo conseguirás. Y ahora, en el amor, no te asombres cuando algo espontáneo ocurra en tu vida. Todo, además, es posible en estos momentos, inclusive lo que menos piensas. Hay personas inestables en tu entorno. Si te interesan para alguna aventura, está bien y está perfecto. Pero si lo que estás buscando es algo un poco más serio o estable, entonces enfoca tu atención en otro lado y en buscar personas totalmente diferentes. Y no te fijes en los vanidosos ni los superficiales. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.